Pongan atención señores, lo que les voy a cantar Se trata de Lupe Rojas, un amigo a todo dar Que nació en Sola de Vega, en la tierra del mezcal Siempre anda en los caripeos, con su riata del azar No le teme a los toros, aunque ya lo han revolcado Ha tomado toros brazos y nunca se va a arrasar Cuando él llega a las fiestas, luego se pone a tomar Con toditos sus amigos, unas copas de mezcal Y al escuchar un corrido, luego se pone a bailar Si Lupe anda en la parranda, me junto de borrachera Le dice a los de la banda, toque el camino barrera Su corrido preferido, que lo pide donde quiera Veracruz y Palomares, con raza de recordar Allá conquistó amores, que jamás podrá olvidar Se vino a Sola de Vega, porque es su tierra natal Ya con esta me despido, cortando flores y rosas Aquí terminan los versos del señor Don Lupe Rojas Propositor del corte, es Adán de Santa Rosa Subtitulado por Jnkoil